¡Muy buenos días! A un Winston en Rage El pobre necesitaba un calmante Y yo se lo proporcioné Así que... Y la verdad es que estuvo bastante bien Luego jugué un poco más por la tarde Y me mola tío, me mola La verdad es que he hecho bien comprándomelo Se lo recomiendo a todo el mundo Es un juego muy dinámico Que te puede gustar Dependiendo de tus estilos de juego No sé, se lo recomiendo Se lo recomiendo a todo el mundo la verdad Además Blizzard es una apuesta segura Siempre en todos los juegos que hace Yo diría en casi todo lo que hace Pero en los juegos en concreto De sobrado O sea que vamos Estos son los planos para mi torre Los planitos Porque siempre hay que arreglar las cosas con violencia ¿Por qué? Pues porque ¿Por qué siempre hay que arreglar las cosas con violencia? Porque yo quiero básicamente Nadie, ¿te puedes quitar por favor? No, te vas a quitar, ¿verdad? 5, 4, 3, 2, 1 Véganos a la gana ¡Van, van, 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 van Bien, nos han jodido la to... ¡Hueva, eh! Esto me será útil Gracias, tío Vamos a poner... Actualizar la posición de la torreta ¡Dios! ¡ mejor packed ¡Hueva, hombre! ¡Ahora sigue ¡Claro cosa! ¡Siempre viene ¡Hueva, hermano! ¡Ahora sigue Estás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me cago en la zurra esa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga cargando! ¿Qué habilidad definitiva se está cargando? ¡No! ¡Venid a por la armadura! ¡Venid a por vuestra armadura! ¡Armadura por aquí! ¡Sistema de... ¡Vadidas! ¡Quedan sesenta seguidas! ¡Esto me queda útil! Creo que le he hecho alguna mejora A tu gana Le daré un buen uso ¡Armadura por favor! ¡Armadura lista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fachando una armadura! Quedan veinte segundos Bueno, volvemos otra vez a estar a full A ver qué tal Quedan diez segundos En principio deberíamos ganar ¿Qué es? ¿Ah? Más obede Sexo ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Otien! ¡Ahí! ¡Sí! ¡El primer victorio! Está mal, al final 18 eliminaciones. Muy buena, muy buena. A ver qué toca ahora, si podemos usar un héroe así más de reventar. Ayer tuve unas partidas buenas con el Reaper. Lo que pasa es que no lo grabé, pero... ...preparaos para atacar. Ataque, pues mira. Ah, no, pues no. Lo de Genji es una batalla. Vamos con Lucio, venga. ¡Venga, todos juntos! ¿Qué estáis mirando? El ataque comenzará en 30 segundos. ¡Venga! ¡Saludos! ¡Saludos! Oye... Pues no es tan difícil como creía. Bueno, es un poco rayada, pero bueno. No. Dos, uno. Esto lo comienza en el ataque. Capturar el objetivo A. ¡Venga! 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 Sí, creo que no vamos a salir de aquí nunca. Tío, se pone la ulti para matarme a mí. Venga, sí, mañana. Venga, venido. Vuelvo, vuelvo. Aquí es barato. Mis chagos. Aquí es hora de los altavotes. Aquí es hora de los altavotes. Aquí es hora de los altavotes. Estoy tomando el objetivo ¡Venid aquí! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta zorra esa! Ya verás, random totalmente ¡Míralo! ¡Es que es que me da una rabia! ¡Venga, yo a punto disparo y tengo la potra de que justo pasa uno por ahí, tío! ¡Me cago en la zorra, tío! Bueno, y este ahora aquí Es que no te digo más ¡Venga! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Vamos! ¡La justicia! ¡Mueve del cielo! ¡La justicia! ¡Nueve del cielo! ¡Sust! El público pide más. Quedan 30 segundos. Y más volumen. Quedan 30 segundos. Los seres vivan para siempre. ¡Quemar la pista! ¡Que el dragón devore a mis enemigos! ¡Que el dragón devore a mis enemigos! ¡No estaba calentando! ¡Este objetivo tiene mi nombre grabado en aquí! ¡Esto es muy locos! ¡Vayan a los altavoces! ¡Suscríbete! 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 ¡Es bonito! ¡Qué legendario! Bueno, hemos perdido. Lo han hecho bien. Nosotros muy mal. Ya está. Incluido, incluido. Entonces, así no se puede ganar. Entrando en Kings Row. Preparar otras defensas. Pone, corre de forma impredecible para que a los enemigos les cueste más dispararte, claro. Claro, porque es que a los que hacen así... Y te tiran un tío en la cabeza porque les ha salido. Pero... Esto es claro. Es que normalmente fallan. Pero... joder, es que cuando aciertan jode, eh. ... 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 Llegan los atacantes Venga, tronco ¡Coño ya! ¡La puta cabeza! ¡Llegan los atacantes! Nadie puede escapar con mi mirada Los héroes nunca mueren ¡Bombardeo inminente! Totalmente a ciegas, tío ¡Coño ya! ¡El piso! ¡Bombardeo inminente! ¡La resistencia neutralizada! ¡Ah! Objetivo perdido Aquí estamos, detenéis la carga ¡Francondigadoras! 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 ¡Madre mía! ¡Francondigadoras! 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 ¡Los héroes viven para siempre! ¡Francondigadoras! 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 Joder tío, me ha costado matar al pavo ese, de hecho ni siquiera lo he matado creo, a lo lo mejor una vez, pero... Yes, bueno después de este, de esta, vamos a hacernos una cachimbita Preparaos para atacar Oh, ufff Joder Joder Juego para ganar Hasta que llegue mi hora El ataque comenzará en 30 segundos Podréis estar a mi altura Podréis estar a mi altura, yes Vamos a ver que tal se nota con esta Con esta siempre intento conseguir la ulti Y hacernos una mega kill de 6 Pero, a saber Eso depende mucho de la suerte 5, 4, 3, 2, 1 Corriendo la carne Escolta la carne Canta en movimiento Trabajemos en equipo ¿Alguien más ha tenido un belladub? Min Joes Estaba la presentación de mi canal Cuál Mirá esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 La tranquilidad Os envuelve ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Perraco! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué quieres, tío? ¡Ay! Dios mío Ya sé cuál es Todos los votos cuentan A mí me ha parecido La ha hecho mejor esta ¡Perruiño! ¿Se invita? Venga, una más Una medalla de oro no está mal Bueno, la ha decidido Bueno, pues luego volvemos con más Ahora voy a hacer pausa Para ir a por una cachimbita Y luego volveremos Así que aquí lo dejamos por ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!